Hola a los que se empiecen a sumar, Olvier va a arrancar con estas transmisiones en vivo, muchos lo están haciendo y nosotros teníamos que sumarnos. Hola Diego, hoy es nuestra primera vez en estas transmisiones, espero que la pasen bien, van a ser todos los miércoles, hola Marcelito, Marcelito es la persona que hoy va a acompañarnos, así que lo vamos a invitar a que se una. Marcelo me va a aceptar y va a aparecer en pantalla y voy a hacer el inicio de este primer programa. Hola Marce, hola, hola, feliz. Feliz de arrancar este ciclo con vos y bueno, mereces una presentación formal y así vamos a hacerlo, porque la idea de estas charlas van a tener su parte técnica, porque sabés que vamos a hablar de la levadura, que es protagonista en vos, en tu vida, en tu entorno, pero también vamos a conocer a Marcelo. Estoy hablando de Marcelo Cerdán, que es argentino, amigo querido, que es biólogo molecular, doctor en ciencias biológicas. Su inicio fue en el año 1993 con su título y en 1999 con su doctorado. A partir de allí una carrera ascendente, apasionada, como es él, y donde la cerveza tomó protagonismo. ¿Es así, Marcelito? Sí, me da un poquito de vergüenza cuando mencionás eso, pero bueno, sí, es un poco mi historia. Yo soy biólogo, me gradué como biólogo molecular y después encaré una tesis de doctorado y en el medio ahí empezó realmente a picar muy fuerte el bichito de la cerveza y bueno, hasta que un día tuve que tomar una decisión, ciencia o cerveza, y ganó la cerveza. Que también tiene su ciencia y yo creo que van de la mano, sobre todo en tus decisiones, ¿no? Obviamente, sí, obviamente también. Yo creo que unió una parte que a mí me apasiona, que es la parte productiva con la ciencia también, que eso fue muy bueno, ¿no? Y con el placer, porque uno nunca se tiene que olvidar que la cerveza en la vida, por lo menos de los que la amamos, es una amiga, es una excusa para unirse, para juntarse, para compartir y dentro de tu profesión la enaltecés porque llevas a ese producto a lo más alto. Así que vamos a empezar con este caminito. Hay un viaje a Alemania que para vos ancló muy hondo, ¿no? Sí, por varias cosas, ¿no? Yo cuando me recibí fue en el año 93, mi tesis de licenciatura fue en ese caso, no fue la tesis de doctorado, eso vino más tarde. Me presenté a una beca de intercambio estudiantil, una beca de una institución que llamaba IAEste, y me tocó Alemania, me tocó Colonia. Y yo caía de Colonia a trabajar en ese momento, es un instituto que vendría a ser algo así como la NASA alemana, el Instituto de Medicina Aeroespacial, va a ser un trabajo, yo también trabajaba acá en la Comisión Nacional de Energía Atómica, haciendo, ahí había hecho mi tesis de licenciatura, pero algo increíble se dio allá, ¿no? Que éramos todos, esta institución nos puso en contacto a todos los estudiantes de intercambio, ¿no? Entonces imagínate que yo en ese momento, con 23 años, terminamos de trabajar a las 5 de la tarde y a correr a los bares, ¿no? Y encima empezamos en verano, ¿no? Claro, claro. Y ahí es donde yo por primera vez supe que la cerveza no era lo que nosotros tomábamos en ese momento, lo que conocíamos en la Argentina, ¿no? Que había toda una historia detrás de la cerveza y que lo que nosotros veíamos en la Argentina era producto de una consolidación tremenda que había sufrido el mercado, ¿no? Y ahí es donde yo por primera vez encontré la Colch, la Alt, me encontré con la Guinness, los pavio irlandés, tomé una de trigo, una jefe baisen que en ese momento no tenía ni la menor idea que... Te voló la cabeza, como dicen los chicos. Te voló la cabeza, claro. Y lo peor es que me fui a ese lugar y nunca supe después qué había tomado, ¿no? Hasta años después que pude asociar ese flavor, ese sabor, y pude saber que realmente era una jefe baisen, ¿no? Pero lo que más me atrajo es algo que mencionaste vos, la parte social de la cerveza, ¿no? Imagínate con estudiantes de 23 años todos juntos después a tomar a los bares. Fue fantástico, fue un viaje muy lindo. Nos íbamos, estábamos en Colonia, ahí se toma Colch. Nos tomamos un tren para ir a tomar... Ay, qué rica, ¿qué es la Colch? Sí, después nos tomamos un tren para ir a tomar una Alt a Düsseldorf. Y la verdad, bueno, había gente de Colonia que se enojaba, así íbamos a Düsseldorf a tomar una Alt. Fue realmente muy lindo, ¿no? Pero ese fue el descubrimiento de la cerveza. Ahí fue el puntal que vos tomaste y a partir de ahí vinieron las decisiones, ¿no? En donde dijiste, voy a ahondar, pero con algún rumbo, ¿no? Hubo un impas, porque yo cuando volví a Argentina, ya a fines del 2093, empecé a trabajar en el INGEBI, que es el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular, y ahí es donde hice todo mi trabajo de tesis de doctorado con becas, en un proyecto que para mí fue fantástico, fue una época fantástica de mi vida, pero me aboqué a eso también, ¿no? Y después el segundo bichito pegó en el año 97, ¿no? Mirá lo que estamos hablando. Sí. O sea, yo me transporto a esa época de la Argentina donde todo era complicado, todo era complicado, ¿no? Claro, todo era complicado. Vos imaginate, yo por primera vez me expuse dentro del instituto a internet en el año 94, pero ya en el 97 no era mucho lo que vos conseguías, información en internet, ¿no? Pero estábamos un día en el laboratorio, la pasábamos bárbaro, la verdad se trabajaba mucho, era un instituto muy serio, estábamos en un grupo que realmente tenía recursos para trabajar, estábamos muy bien, dirigido por el doctor Marcelo Rubinstein, y él viene de Marcelo India y me dice, ah, yo cuando hacía, estuve en Estados Unidos haciendo mi postdoctorado, hacíamos cerveza en casa. Y ahí es como que se me vino toda esa violencia de colonia, y dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para, para, píjame. Bueno, y ahí me contó algo, empecé a averiguar por internet, y lo poco que había, yo por suerte manejaba el inglés, por lo tanto más o menos pude tener alguna información, y mi viejo se iba a un viaje de trabajo a Estados Unidos, y le dije, me traes unos kits, me trajo unos kits, y esa fue mi primera cerveza, un extracto, ¿no? Que era lo que conseguíamos, ¿no? Esa primera experiencia estuvo relacionada con un estilo que también, supongo yo, que marcó mucho en vos, ¿no? Sí, fue una... La primera estirra que hacés. Claro, yo obviamente, normalmente es típico en este ambiente que cuando uno quiere hacer algo así va a algo más agresivo, ¿no? Algo que se diferencia bastante, ¿no? De hecho, era una cerveza bastante alcohólica, una... Era una cerveza negra, realmente, que soy sincero, no me acuerdo el estilo, pero me acuerdo el gusto, y me acuerdo cuando la probé por primera vez, la emoción, ¿no? Tenía varias deficiencias, pero esto no se entera nadie. Es que en realidad a todos les pasó, pero bueno, es un ensayo de error, ensayo de error. Exacto. Pero bueno, esta fue tu primer cocción, y cómo es que surge, bueno, cada vez el caminito un poco más profesional, ¿no? Claro, yo eso fue en el año 97, en el año 97, yo mi tesis la defendí en el año 99. En el 97, en el 99 uno se prepara para defender la tesis, uno va terminando y redoneando su trabajo, y uno tiene que planear su futuro, ¿no? En ciencia normalmente vos decís, bueno, ¿qué hago ahora? Me voy a hacer un postdoctorado, me voy afuera. Entonces, yo en ese momento también conocí a mi esposa. Realmente fue un momento de muchos cambios, y cuando empiezo a planear mi futuro, aparece la cerveza en el medio, ¿no? Me encanta esto, me encanta esto. Yo empecé a contactar laboratorios para irme afuera, pero realmente empecé a investigar, 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 y en el 98 dije, bueno, me tengo que ir a Estados Unidos. Y me gasté unas vacaciones en Estados Unidos, estuve en Chicago, visitando una empresa que me llevó a conocer muchos group ups, que vendían equipamiento. Me fui a una conferencia en San Francisco que se llamaba Group Up Conference, que ya no existe más. Ahí es donde entré en contacto con las cipas por primera vez. ¡Epa! Año, año, año 98. ¿Noventa y? Noventa y ocho. Eso eran, esas cipas eran, imagínate, no estaban los lúpulos hoy aromáticos que hoy tenés, eran básicamente a base de Centennial y Cascade, era eso. Pero también me voló la cabeza eso, obviamente. Y sí, porque ahí aparecía un ingrediente que no estaba tan puesto, por lo menos en lo que nosotros teníamos acá en el mercado, supongo yo. De hecho fue una, me entusiasmé tanto que, espero que no escuche a mi mamá, pero fue una de las pocas borracheras, creo que la única borrachera que tuve en mi vida. En realidad me sentí muy mal y me perdí un día de conferencia, básicamente. Bueno, suele pasar en el ambiente cervecero eso, en las charlas, cuando los ve llegar con los anteojitos totalmente destruidos, ¿no? Y fue fantástico, porque hubo dos o tres cositas que me marcaron ese viaje y el futuro. Lo primero fue un grupo de gente que ya tenía, medio como que me apadrinaron, este loco que se viene de Argentina. Vino un día, se acerca a mí y me dice, vos acordate que para este negocio necesitas tres cosas. Y me dijo, primero, fresh beer, segundo, fresh beer, cerveza fresca, ¿no? Tercero, fresh beer. Claro. Y vino otro y me dijo, si querés un group up, el secreto es location, location, location. Bueno, me quedé más con lo primero, no sé, esa fresca, fresca, fresca. En ese momento no lo entendí, lo entendí con los años, lógicamente, ¿no? Y después ese viaje también en una cola de, ahí en San Francisco mismo, en la cola para comer, una persona se me pone a hablar, yo le digo, soy argentino, y me dice, ¿conocés a Brad Page? Yo digo, no, no tengo ni idea quién es. Es un americano que fue uno de los iniciadores del movimiento cervecero acá, que está en la Argentina ahora desarrollando el negocio. Y bueno, esa persona que yo le perdí el rastro, me puso un contacto, le pasó mi información a Brad, y cuando llegué a la Argentina, Brad me contactó a mí, ¿no? Entonces, y Brad fue una especie de mentor para mí en el área cervecera, ¿no? O sea, él me enseñó, yo, y formamos una sociedad, después me terminé asociando a él, ¿no? Hay una historia también con el tema de Buller que apareció en el medio, pero yo me terminé asociando con él. Y, digamos, y funcionamos muy bien, porque yo aportaba la parte analítica, la parte más científica, y él aportaba el conocimiento de la cerveza en sí, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho de él en la parte cervecera, y creo que nos fueron, no fue mucho tiempo, porque, estamos hablando de año, yo me asocié con él a fines del 98, probablemente, principios del 99, principios del 99, y ya medio del 2001, vio que la situación en la Argentina era catastrófica, y se tuvo que volver, ¿no? Pero fue un año y medio muy, muy provechoso, ¿no? Estas experiencias y haberte topado con gente que forma, a muchos de los grandes les ha pasado, les ha tocado esa varita de cruzarse en la vida con alguien que te da esa herramienta que vos estabas necesitando, transformándote a vos en un, en ese momento un home brewer o un maestro cervecero inicial, pero que también fue creciendo, pero el que vos seas eso y trabajes con uno de los cuatro elementos fundamentales de la cerveza, hace que todo tenga más sentido. Por eso creo yo que tu ascenso en todo y tu admiración, perdón, cómo te admiran a vos el grupo de cerveceros, tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Con ese bichito que vos también llevas y estás aportando. ¿Cómo sigue esta historia? Aparece ya cervecerías con otro porte que te piden que te incluyas, que formes parte del equipo. Bueno, el tema fue así, con Brad, yo la primera vez que me senté con Brad fue a decirle quiero hacer un group up en Buenos Aires. Y empecé a trabajar en función de eso con él, ¿no? Pero paralelamente llegó el proyecto de Buller, a manos de él, y realmente yo, el proyecto de Buller venía acompañado por muchos inversores y yo con él venía hablando de un esquema, una ingeniería financiera para traer un equipamiento. Estábamos hablando en el 1-1 donde quizás los valores en donde... ¿Es el primer equipo? ¿Es el primer equipo? Es el primer equipo de Buenos Aires, ¿no? Pero eso se importó, era de una empresa norteamericana que todavía existe, se llama JB Northwest. Eso, el problema es que trabajando en esa ingeniería financiera veníamos hablando, pero apareció Buller, con muchos más recursos, con un proyecto más ambicioso. Un día Brad me sienta y me dice, mira Marcelo, yo quiero trabajar con vos, pero me apareció Buller y yo no puedo armar esta ingeniería para dos proyectos, yo tengo para uno. Entonces, tengo que elegir Buller, pero yo quiero que vos te asocies conmigo. Entonces, bueno, y eso cambió lógicamente el ángulo de todo, ¿no? Porque, digamos, ahí yo me asocié a esa empresa que es, esa empresa es Cordillera, ese fue el origen de la empresa Cordillera que hoy vende insumos para la industria, ¿no? Ajá. Entonces, yo, empezamos a trabajar en función de ese proyecto, Buller se abrió en el 99, estuvimos prácticamente un año trabajando en ese proyecto, montamos un laboratorio. Entonces, yo terminé, mi tesis creo que la defendí en julio del 99, por ahí, o principios de julio, fines de julio del 99, al laboratorio le dije, chau, me despedí, moviendo, y al día siguiente estaba en un garage que montamos, que era un laboratorio cervecero, a cocinar todos los días, todos los días. Hicimos importaciones, trajimos maltas, no se conseguía nada acá, hasta creo que la malta base tuvimos que hacer. Maltas de Estados Unidos, trajimos maltas especiales, trajimos levaduras en ese momento, no había levadura seca, obviamente, trajimos, pero nos armamos, era un laboratorio increíble. Y ahí formulamos todas las recetas iniciales de Buller, y bueno, Buller empezó, creo que si no recuerdo mal, el 19 de noviembre del 99. Bueno, esos seis meses para mí fueron increíbles, me defendí la tesis de doctorado. Cambié el ángulo y me casé. Llegó Lu, llegó Lu, ¿qué es tú? Llegó Luciana, exacto. Sí, es una diosa total. Le mandamos un beso a Lu. Bueno, supongo que me está mirando. No le gusta la cerveza, pero me tiene que estar mirando. Vos sabés que hay una anécdota con ella, ¿no? Porque lo increíble es que yo la conocí también el día que abrí mi primera cerveza. ¡Epa! Y creo que dos semanas más tarde la llevé, no, ese mismo día, ese mismo día, el primer día que salimos solos. A esta chica la voy a impresionar. La llevé a un bar que estaba en Reconquista, Drift Inn, que en un momento fue muy emblemático, sobre todo para los amantes de la cerveza, y dije, acá me lo busco. Y empecé a hablarle de cerveza, pero todo le dije, ¿no? Ahí se conseguían cervezas importadas. Te recuerdo que era la época del 1-1, ¿no? Entonces esas cosas, había mucha oferta. Bueno, después de hablar de media hora, le digo, bueno, ¿qué vas a tomar? Un gansi abatido para mí. ¡Ay, no te lo he dado! Un fracaso total. Bueno, pero te admiro seguramente por tu capacidad. No por la cerveza seguramente, pero claro. Y tu luquete, y tu luquete. Se comió toda la explicación, pobre. Pero bueno, después, bueno, llegamos a, ya llevamos 20 y pico años, más de 20 años de matrimonio. Sí, con dos hijas bellísimas y un bebé que no se puede creer. Llegó el varón. Llegó el varón. Así es, llegó el varón. Bien ahí, bien ahí. Bueno, y esto continúa, o sea, Buller realmente fue un puntapié importante en toda tu carrera, ¿no? Como experiencia, como... Sí, porque Buller me dio prácticamente dos años y medio de... Yo manejé la planta de pies a cabeza, ¿no? Brad estaba afuera buscando más proyectos y yo manejé... Nosotros no somos, nunca fuimos dueños de Buller, sino que nosotros lo que hicimos es, le armamos la cervecería... Se puede armar. Y le gestionamos la cervecería también. Y se le armó a través de Corullero un esquema financiero para el equipamiento, ¿no? Vos de ahí, ahí es como que también tomás esa historia de el armado puesta en marcha de plantas. De ahí viene... De ahí sale, de ahí sale, claro, sale eso. Pero ahí, ese fue un momento muy importante, porque Buller fue una vidriera para muchas cosas, ¿no? Y en ese momento también apareció el primer club de cerveceros caseros. Ya te estoy hablando ahí ya, pero esto debe haber sido ya en el 2000, en la calle Estados Unidos, creo que era 740, el Brewhouse se llamaba, y ahí se reunía el primer grupo de cerveceros caseros, que el que organizaba era Leonardo Almeida, que ahora tiene una cervecería en Tigre. Acá están nombrando a Moape todo el tiempo. No nos da la cantidad de mensajes que te están mandando. Yo no puedo, porque si no interrumpimos la charla. Pero todos se nota que te quieren, y nombrarlo a Moape, obviamente. Y Moape, digo, te adora, porque hay un respeto y una comunión entre ustedes muy grande, ¿no? Así que ya vamos a ir nombrando a todos. A Ricardo lo conocimos ahí en 1060, ¿no? Ahí es donde por primera vez lo conocí. 1060, están poniendo. Yo tengo, me acuerdo que venía con la camiseta de Boca, era la época de Gloria de Boca, y venía, venía, los jueves hacíamos charlas, con Brad un poco tomamos la apuesta, y dijimos, vamos ahí, vamos a enseñar, ¿no? Y bueno, fue buenísimo. Todos los jueves a mí me encantaba, entonces preparamos, yo en general, Brad fue las primeras veces, después seguí yo la apuesta, y siempre preparaba una charla, y venían, bueno. ¿Vos te das cuenta, Marce, que fuiste el puntapié, sin lugar a dudas, en todo el movimiento educativo que se fue gestando en la Argentina? O sea, sos uno de los primeros bastiones, y muchos cerveceros que son iniciales, y que están sumándose a esta pasión, que por suerte cada vez se agranda más, más allá de todas las situaciones que estamos viviendo, a veces no saben cómo arrancan las raíces, y es importante que se sepa el cimiento para que todo el edificio crezca como tiene que crecer, por eso yo quería esta charla, ¿entendés? Que se sepa desde qué momento vos estás dando charlas acerca de la cerveza, y cómo elaborarla, y cómo cuidarla, ¿no? Sí, yo creo que fue fines del 99, y principios del 2000 que empezó esa movida, ¿no? Y bueno, muchos todavía siguen. Pero fue... Mirá, una vez yo tuve un accidente en Buller, te cuento una anécdota. Sí, sí, por favor. Un descuido mío, ¿no? Un accidente cervecero, me quemé con mosto caliente, horrible fue, ¿no? Y quedé, al día siguiente yo, joven, canchero, dije, ve, voy a Buller. Bueno, al otro día no me podía levantar de la cama. Unos dolores tremendos, ¿no? Entonces me quedo ahí, medio convalescente, y me llama Leo, ¿vas a venir al club? No, estoy con eso. No, dale, venite, qué sé yo. Y de repente me hice un tiempo, me escribiste un artículo, escribiste algo. Y yo en ese momento me di cuenta que los cerveceros, los pocos que iban al club, pensaban en litros, por ejemplo. Ellos querían 20 litros para el fin de semana. Entonces pensaban en litros. Y no hacían el cálculo de la receta. Entonces las cervezas normalmente quedaban diluidas y desbalanceadas con el amargor, ¿no? Entonces yo dije, voy a preparar una receta que diga, ¿cómo era? ¿Cómo preparar una receta? Ajá. Entonces inventé una receta hipotética, pero usando los ingredientes a los que nosotros teníamos acceso. Y en ese momento conseguíamos malta pilsen, que la pedíamos normalmente por favor que nos regalen a la maltería, porque te vendían 28 toneladas o nada. Claro. Lúpulo casqué del bolsón, que eso sí, era lo más fácil de conseguir. Y la levadura, yo normalmente la sacaba de Guller. O sea, agarraba, cosechaba levadura, le ponían unos tubitos que en ese momento llamaban tubos Falcon, que eran de laboratorio, las ponía ahí y las llevaba al club, ¿no? Que era una cepa de la Chico Ale, la tendría que hacerle. Sí, que es Chico Ale, o ese 05, ese tipo de perfil neutro. Entonces hice una receta con esos ingredientes. Y le puse dorada pampeana. Eso te iba a decir ya. Iba a decirlo, pero digo, ahí surge la dorada pampeana. Atentos, muchachos. Porque le puse dorada pampeana, ¿no? Por eso lo que hizo esa receta fue quizás formalizar un poco lo que venían a ser los cerveceros. Tengo un nombre. Que se me ocurrió. Yo estaba compareciendo. es una imagen, es una imagen perfecta. Es perfecta, me encantó. Y bueno, y a partir de eso los cerveceros usaron ese documento, que era un documento chico, digamos, como para empezar a producir, a corregir las recetas, ¿no? Ajá. Y bueno, y eso generó una línea como para que después se fuera perfeccionando ese estilo, ¿no? Que hoy figura en el BJCP y en Wikipedia también está. Una cosa... Sí, no, bueno. Bueno. Acá estamos encontrando otro de los puntos de dónde vienen las cosas, ¿no? Que es importante a la hora de cuando uno los nombra, cuando uno hace... Bueno, es importante. Bueno, ¿y cómo sigue esta historia? O sea, vos ahí ya estabas dando clases, estabas con todo este proyecto o ya estaba rodando el tema de instalación de fábrica? No, eso... Todavía no. Hay un cambio drástico en el 2001, ¿no? Ajá. En el 2001, bueno, pasa lo que todo el mundo sabe, fin del 2001, y ahí es como, bueno, Brass ya se había vuelto, yo me quedé solo, y en ese momento nosotros habíamos empezado ya a tratar de diseñar equipos, pero quedó todo en la nada con el tema de la devaluación, ¿no? Claro. Entonces, hubo... En ese momento sí, empecé ya después de la devaluación, los costos mejoraron para fabricar en la Argentina, entonces empecé a contactar talleres y tratar de diseñar algunos equipos. Pero imagínate que a esas alturas no se vendía nada, Graciela, era imposible, ¿no? Un país totalmente quebrado. Entonces, lo que sí me di cuenta es que en ese momento se necesitaban insumos, entonces ahí es donde le di un vuelco a cordillera y empecé a traer maltas de Wehrman por primera vez. Eso fue... En realidad no era que... Fue como un pool de... Armaba como un pool de compras con algunos proveedores y traíamos la malta Wehrman, ¿no? Pero, por ejemplo, también eso en Buller, en esa época a mí me dicen por favor cortemos maltas especiales porque no hay plata. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hacer la cerveza Honey, la de miel, que en ese momento tenía un 30-35% de miel como aporte de azúcar y eso terminó siendo... Bueno, en ese momento era más barato hacer cervezas con Honey que con maltas especiales, ¿no? Después me querían matar, ¿no? Porque, digamos, las cosas se equilibraron y es carísima, pero no la pudieron sacar nunca. Nunca de cartelera. Porque se convirtió en un clásico, digamos, y en una cerveza que era... Bueno, no era muy amarga, era alcohólica y sobre todo tenía 8% de alcohol y la gente no estaba acostumbrada a tomar 8% de alcohol. Entonces, salías con 8% de alcohol y a las mujeres les encantaba. Sí, sí, ya sé. No es de mis preferidas, pero a la mayoría de las chicas les gustará. Y bueno, y eso se convirtió en un clásico, ¿no? Eso también originó muchas versiones de miel a partir de esa, ¿no? Pero yo primero hago ese giro de cordillera, me pulco más a la parte de insumos y después un poco más tarde empiezo a desarrollar nuevos equipos. Pero por esa época también tengo de vuelta un contacto con, te digo con la ciencia, pero sí con un instituto que es el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de San Martín. Y ellos tenían un instituto que habían armado que se llamaba CATIS, que centra asistencia tecnológica a la industria de la fermentación. Entonces yo a través de contactos que tenía y con la gente ellos querían armar una escuela de cervecería, ¿no? Bueno, ahí caí yo y armé un pequeño, me dieron un pequeño espacio en el laboratorio donde crecíamos levaduras, pusimos una pequeña planta piloto, media rústica con la idea de hacer una planta más adelante y empecé a hacer cursos ahí en la universidad. Había en ese momento un periodista que llamaba Daniel Arias, yo después nunca más hablé con él, me hizo una entrevista que salió en la revista Viva. ¡Hipa! Era importantísima esa revista. Él era un fanático de la cerveza, era importantísima. Bueno, llené creo que al día siguiente creo que llené cuatro cursos en medio día, Fue una locura, fue una locura. Y así empezaron los primeros cursos básicos de la operación, muchos pasaron por esos cursos del Catif y después también, bueno, ahí formamos un equipo que realmente fue increíble, ¿no? Estaba, mi mano derecha inicialmente era Mariano Tizone, Mariano Tizone, vos sabés que lo dices que fue un poquito para el costado, ¿no? Sí, no importa, pero lo quiero como antes. Rescatemos, escuchame una cosa, rescatemos al ser humano. No, a Mariano lo quiero muchísimo. Es un amor. La última vez que lo vi, lo vi vestido con neoprene. Sí, sí. No lo nominé. No, con Mariano la hemos pasado bárbaro. Un genio, un genio. Un trabajador, mucho conocimiento. Y también ahí se incorporó ese equipo Diego Perrotta. Ah, Dieguito, que está atento, está por acá. Está por ahí. Le vamos a hacer preguntas a Diego a ver si está atento. Bueno, dale. Y después también estaba Lorena Runátegui, que después, bueno, Lorena terminó, creo que no terminó vinculada a la cerveza, y Marcos Ragoni también, que está con Cerex ahora. O sea, éramos todos parte de ese equipo de profesores del Catif, ¿no? Y armamos cursos y cosas muy interesantes. Y ahí conocí cada personaje realmente increíble, ¿no? Increíble. Qué maravilla. Y ahí una de las personas que conocí en esos cursos fue, bueno, el Catif también en un momento empezamos a probar levaduras líquidas porque, digamos, no había nada en la Argentina, ¿no? Entonces, y realmente lo sostuve hasta donde pude el Catif, ¿no? Pero Diego me dijo que algo que es verdad en un momento, Diego Perrota, ¿no? Que el Catif fue atemporal, ¿no? Que hoy quizás hubiese sido otra cosa. Claro. Te adelantó el tiempo. Pero después el interés de parte de la universidad por armar esa escuela cayó, digamos, pasaron a tener otros intereses. Bueno, no me voy a meter en esa discusión ahora, pero en un momento me entendí que tenía que tomar otro camino, entonces realmente tuvimos que cerrar el Catif, ¿no? Que fue una lástima porque yo creo que eso se posicionaba para ser una muy linda escuela de cervecería, ¿no? Pero hoy por hoy, con tantos años, ¿viste? Ya tendrían un... ¿no? Pero bueno, no importa. Sembró semillas y muchos de ellos, incluyéndote a vos, porque ya vamos a llegar a Fermentis, Fermentis Academy es puntal hoy por hoy en todo lo que es educación, siguieron ese camino. Así que te volviste a unir contigo Perrota, te volviste a unir con varios, así que fue importante ese paso. Bueno, vienen otros proyectos antes de llegar a Fermentis, le quiero decir también a la audiencia que en la parte de Fermentis vamos a después permitir a los cerveceros que te hagan preguntas porque se va a venir la actualidad, ¿no? Se va a venir parte de lo que hoy por hoy en esta pandemia Fermentis está ofreciendo para que todos estén atentos y tengan quizás muchas soluciones que todavía no encontraron o que no sabían que tenían tan cerca, ¿no? Así que ya vamos a llegar a toda esa parte técnica pero yo necesitaba este recorrido que bueno, está llegando a la parte más jugosa, ¿no? A ver, ¿cómo seguimos? Bueno, ahí yo me dedico también un poquito más a la empresa cordillera, de ahí empiezo a tener un poquito un portfolio de insumos más interesante y sí a la parte de desarrollo de equipamientos, ¿no? Y también durante los cursos del GATIF conozco a mi socio actual de otro mundo, ¿no? Conozco a Pablo Facio que se me aproximó una vez, yo siempre le digo realmente no me caídas bien en el curso. Acá Topi se acuerda del equipo de fútbol, ¿eh? Claro, porque un día me hice una pregunta que yo digo ¿y esto qué tiene? Bueno, pero un día terminamos juntos en la oficina y bueno, obviamente yo estaba equivocado, ¿no? Pero y terminamos hablando de un proyecto, pero también era como que navegábamos sobre situaciones muy, escenarios muy complicados, ¿no? ¿Dónde sacamos la plata? ¿Qué sé yo? Hasta que bueno, se me ocurrió también buscar una cervecería y tratar de armar un proyecto con alguien que nos produzca la cerveza, manejar una marca. Y así es como tratamos de acercarnos a la cervecería de San Carlos. Eso fue en el año 2003. Tardamos dos años en producir, porque esa planta estaba ocupada por otra gente que estaba alquilando, entonces tuvimos que esperar el turno, digamos, ¿no? Y recién arrancamos con otro mundo en el 2005, pero en ese interín yo armé algunas plantas de cervecería con un taller en Suipacha, me iba dos veces por semana a seguir la construcción de los equipos, realmente, y de ahí salió también un equipo de un emprendimiento que, bueno, que duró, que fue a Villa Langostura, en ese momento era una especie de nave espacial. Ricky Moape lo conoce bien, que le puse todos los chiches, ¿no? Fue una planta que para mí yo la quería mostrar, quería, me habían sobrado chapas, chapas de la época de la evaluación, dije, bueno, vamos a armar esto, y era un chiche, ¿no? Y realmente ahí en Villa Langostura lanzamos una cervecería, digamos, yo era dueña de la cervecería y después la otra parte era dueña de un restaurante, Osvaldo Tarquini, que lamentablemente falleció hace dos años y su esposa, Betty, bueno, su esposa seguía allá en Villa Langostura y realmente fue una de las mejores cervezas que yo creo que hice yo, fueron muy lindas cervezas, ahí me iba cada una vez por mesa a Villa Langostura, Ricky Moape estuvo conmigo un tiempo ahí, vino a la planta, fue muy lindo, ahí tengo, ahí me acuerdo que un día una anécdota también, yo iba, llevaba, traía cosas, ¿no? Y un día estoy en el aeropuerto de Bariloche, me llevaba a Lúpulo de Villa Langostura a Buenos Aires, no sé por qué, lo meto, y en vez de pacharlo lo pasé por los rayos X, y bueno, fue, ¿qué es esto? Lúpulo. Entonces, lo abren y se empiezan a abrir entre ellos y enseguida viene un equipo de policía aeronáutica con un maletín que decía detección de sustancias peligrosas o sospechosas, no sé, yo me acuerdo, un tubito acá, un tubito acá, cosa acá, ponen un peletín, primero me abrieron la bolsa y dije, no me abras eso que pierde el vacío, lo tengo que abrir. Me tiran un pelet rojo, así, blum. Yo, ¿qué es esto? Y se miraban todos entre ellos, ¿qué es esto? Es mortal. Y uno dice, esto es positivo hasta la manija, ¿no? Sí. Yo no sé, pero aparentemente el lúpulo es pariente de la marihuana y probablemente detectaban algo Son hermanos, son hermanos. Algo parecido al que se dice. Claro. Y lo vamos a hacer de vuelta. Y para repetirlo, digamos, la contraprueba. Lo vas a hacer o te pueda. Positivo. Y yo estaba encima con un colombiano al lado mío que había venido a que yo lo capacitara. Que tipo, le parecía gracioso la situación. Hablaba en colombiano y encima sacaba fotos, ¿no? O sea, se conectaron todos. Yo ya me veía ahí en Bariloche, el fin de semana preso. Bueno, una situación muy engorrosa porque estaban todos los pasajeros ahí mirando al narcotraficante. La cuestión es que vino una persona de policía aeronáutica en ese momento que conocía felizmente el lúpulo que era de la zona y conocía el lúpulo, lo vio y dijo no, esto es lúpulo, anda tranquilo. Esto es lúpulo y no tiene nada que ver con ninguna sustancia. Moraleja, nunca más pase lúpulo por un aeropuerto. Nunca más. Obvio, 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 obvio. Bueno, llegaste a armar esa fábrica que fue un orgullo para vos y ¿qué estilos estabas haciendo en ese momento? Mirá, ahí hacía una strong, la llamaba una strong ale, una stout, eran cervezas muy clásicas, estamos hablando del año 2003, 2004, no estaban las IPAs que vos conocés ahora, había también una IPA, eran cervezas, era otro público, la gente te tomaba un vasito de cerveza y decías no, esto es muy fuerte, ahí te estaba tomando una colch, no había, tuvimos que batallar con eso, los que vieron cerveceros, bueno, Leo Ferrari te lo puede contar, era muy duro ese aspecto, ¿no? Sumado a las trabas que te ponían los grandes, las grandes industriales, ¿no? Sí, bueno, que no te dejaban lugar, una vez, por ejemplo, vengo de Estados Unidos y en el 98, cuando yo me fui, me traigo los kits de extractos en ese momento, no quería traer grano, ¿viste? porque eso es complicado, cuando lo estoy pasando por la grana, ¿qué es esto? Pide, no, son extractos para hacer cerveza y lo miraba de arriba para abajo y dice, nada mejor que la Quilmes, o sea, eso te marca la mentalidad, o sea, nada contra Quilmes, no, pero digamos, la mentalidad era cerveza industrial y me identifico con esa marca que es Quilmes que es la cerveza de bandera, hoy estamos, hoy es otro público, hoy el público te habla de IPAS, te habla del Estado, se habla de cerveza sour, es otra cosa, ¿entendés? Hay una exigencia, hay un conocimiento, hay una apreciación, porque por suerte, creo que vos opinás lo mismo porque lo hemos hablado en varias ocasiones, en nivel, en nuestro país, en la Argentina, aunque a través de Instagram nos siguen de muchos países, por suerte, este medio es así mundial, en Argentina la vara se levantó muchísimo y eso tiene mucho también que ver con la educación, con organizaciones como Somos Cerveceros, con grupos que se preocupan por cada vez explicar un poco más las técnicas y cada uno de los cuatro elementos fundamentales, ¿no? Fueron, creo que años de batallar y cada uno puso su granito de arena, pero hay algo que es esencial en esta industria para mí que es el compartir, ¿no? Y yo creo que la industria cambió y el público empezó a cambiar cuando nosotros los cerveceros nos dimos cuenta que el secreto era compartir, porque al principio no se compartía tanto, ¿no? Al principio yo hago mi cervecería, esto es... Escondo la receta, escondo la receta. Pero eso se entendió, digamos, toda esta gente que salió de los clubes, bueno, de 1060, cerveceros caseros, Somos Cerveceros, que es la secuencia de Club de Cerveceros, todos ellos realmente han puesto su granito de arena y esto se entendió muy bien, ¿no? Grandioso. A partir de acá ya la levadura entra a jugar un papel importante en tu vida. Bueno, la levadura había empezado en el catif, ¿no? Y un poco por mi formación, yo siempre, la parte de fermentación y levadura siempre me apasionó, ¿no? De hecho, algunas cositas hacíamos en el catif. Pero cuando terminamos el catif, yo estoy en una feria en Labrau de Brasil, me había ido para allá y me encuentro con Weiermann que era proveedor mío y me dicen, che, hay una empresa francesa que vende levadura seca y en ese momento levadura seca para mí era una cosa, ¿viste? No tenía muy buena reputación en ese momento, ¿no? No era una cosa, no había buenos productos en el mercado. Y yo digo, bueno, está bien, ponerme en contacto, sí, encantado. Y, bueno, llego a la Argentina y me contactan y yo ahí empiezo a mandar mails, bueno, me interesa conocerlos, una empresa francesa, me contestaron enseguida, después me pusieron en el freezer por un mes, después me vuelven a contactar porque querían venir a visitarme y me iban postergando el viaje y en un momento dije, bueno, me voy yo para allá y me fui a Lille, Francia y resulta que era parte del grupo Le Zafre, ¿no? Nada más y nada menos. Pero antes te cuento otra historia porque, bueno, un año o dos años antes, no me acuerdo bien, yo estaba en Buller y se aparece una persona a ofrecerme levaduras de cervecería, eran unos ladrillitos que decía Zaf Ale S04 que es una marca hoy de fermento y muy conocida, ¿no? Y yo agarro el paquete, lo miro y yo me hacía los cultivos en la universidad, los traía, bueno, así trabajaba con Buller, ¿no? Miro, levadura seca, me dice, probala, probala, me dejó la lista de precios, probala y decime, bueno, la puse en un cajón, ¿no? Y un día no sé qué pasó, no pude sincronizar el cultivo con la universidad y tenía que elaborar y no podía esperar, dijimos, la voy a probar y fue increíble, realmente, esto, esto distinto, ¿no? Y ahí fue cuando yo contacto a esta persona y me dijo, no, no lo traemos más, entonces, bueno, y ahí es como que le perdí el rastro hasta que me vuelvo a encontrar con esta empresa. El círculo se cerró con esto. Claro, que me dicen que esta empresa se llamaba Fermentis, pero yo no los vinculé tampoco, ¿no? Porque realmente el nombre Fermentis era algo nuevo y así es como que, bueno, yo termino en Francia, los visito, conozco a la gente de Fermentis e incorporo la marca para distribuirlo en la Argentina. Pero eso me generó un vínculo muy bueno con la gente de Fermentis. Ellos estaban desarrollando otros proyectos en Latinoamérica, entonces me piden si yo los podía apoyar con algunos proyectos en Latinoamérica como outsider, ¿no? yo trabajaba desde afuera y le brindaba el servicio. Y yo como tenía una empresa, digamos, de consultoría que era cordillera para el área cervecera y tenía... Todo cerrado. Y yo, perfecto, puedo dedicarme unas horas a esto. Y realmente me encantó el trabajo, ¿no? Vinieron a ver, me hicimos viajes juntos, y era más con el área de etanol carburante. Entonces, organizé estudios en... El etanol carburante se produce a partir de levadura también, ¿no? Levadura para esa aplicación. Entonces hice viajes a Brasil, a Colombia, a México. Ahí fue cuando nació Lara, mi primer hija. A los 20 días, pobre, la dejé porque me fui para México, me acuerdo. Y bueno, empecé a dedicar unas cantidades de horas muy importantes a Fermentis. Hasta ese momento no estaba vinculado con Fermentis y la cerveza. Sí traía la levadura para distribuir, o sea, la distribución era con la levadura de cervecería, pero yo les hacía servicios de consultoría para otra área y en un momento me dicen, bueno, Marcelo, te tenemos que emplear, necesitamos hacer una oferta y yo en ese momento ya estaba con otro mundo, estaba con Cordillera y no sé, qué sé yo, me encanta, bueno, pero es para dentro de seis meses y la oferta me llegó y creo que en esos seis meses fue madurando, madurando, madurando y dije, bueno, vamos a probar, vamos a probar. Era un momento de no mucha estabilidad en el área cervecera, no eran los negocios que había ahora, ¿no? Claro. Bueno, hoy en este momento hay una etapa muy particular, ¿no? Pero no como lo que vimos hasta el año pasado, el anteaño pasado, ¿no? Entonces decido en ese momento realmente tomar la oferta y quizás nunca pensé que iba a estar tanto tiempo, digamos, y ahora no veo que pueda dejarlo, ¿no? como que soy parte de esto, ¿no? No, aparte has escalado dentro de la empresa y sos una de las cabezas fundamentales, o sea, yo creo que realmente tu labor demuestra tu capacidad, tu empuje y encima sumaste a la misma empresa gente con también mucha capacidad y yo creo que, bueno, es como un camino de ida, ¿no? Sí, empecé solo en la región, yo estaba a cargo de Latinoamérica y, bueno, hoy somos varios y ya estoy a cargo también de todo América, de Estados Unidos y Canadá, incluyendo todos los países y por eso también me tuve que mover a Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente sí, tuvimos un crecimiento vertiginoso y, bueno, es otro trabajo, ¿no? Hoy básicamente uno maneja gente y en ese momento era, bueno, me he metido por cada lugar, Graciela, que te puedo asegurar. Bueno, algo hemos compartido, tuvimos, esto está bueno decirlo ahora antes de que empecemos con toda la parte técnica, técnica y con los que te pueden llegar a preguntar, realmente el año pasado nos sentimos más que mimados por todo el grupo Fermentis, nos trataron en Lille, nos trataron en cada punto que estuvimos recorriendo como reyes porque esa fue la... Y realmente ver la fábrica y ver el inicio y ver dónde va a ser el edificio central del Fermentis Academy y ver tantas cosas y compartirlas ahí para nosotros fue un plus muy importante, muy importante. No, realmente la pasamos muy bien, fue un placer tenerlos, sabés que realmente queremos mucho el Vio TV y apoyamos obviamente este tipo de empresas, este tipo de emprendimientos, creo que es muy bueno para la industria, es muy bueno para unir puntas, para todo, para todo. Bueno, hoy por hoy estamos en una situación impensada, Marce, yo creo que ya es como vos Populi decir que esto supera cualquier película de ciencia ficción, ¿no? O sea, no hay una posibilidad cerebral que yo creo que es el vivir día a día en mi caso y sin estar pensando demasiado la situación de estar encerrada ya hace un mes y medio este porque no la no la podés razonar pero las pasiones los trabajos este tienen que reinventarse y tienen que seguir dando vuelta esta rueda primero porque la cerveza tiene que cada vez crecer más nosotros como medio estamos apoyando cien por cien a todos los que nos acompañan y en general a todos los cerveceros pero los que nos acompañan a muchísimos los estamos aguantando con todo nuestro amor porque hay que poner el pecho es momento de poner el pecho y uno de los puntos fundamentales dentro de la cerveza es sin lugar a dudas la levadura entonces es importante que hoy hagamos realmente un paneo de dónde está ubicado Fermentis de todo lo que ofrece de todas las posibilidades y tengo un papel que pasa dice son nueve ah son menos cuartos muy bien me está como nuestro primer vivo me está pasando el dato de la hora está pasando bueno como para que fijate vos que rápido se me pasó este quiero que empecemos con todo esto y que vayas hablando fundamentalmente de los puntos dentro de los productos que hoy seguramente todos los cerveceros están interesados bueno es un momento muy particular este obviamente no estoy inventando nada con lo que estoy diciendo nos afecta a todos pero nosotros seguimos seguimos funcionando seguimos proveyendo obviamente a todo a todo el mundo si nos da realmente mucha pena ver el sufrimiento de muchos de muchos cerveceros creo que la industria cervecera es quizás de las que nosotros vemos las más afectadas nosotros vemos enología destilería y cervecería la industria micro cervecera si es la más afectada porque destilería normalmente trabajamos con empresas muy grandes en general que siguen funcionando sin problema las bodegas la uva la procesan pero la cervecería sobre todo aquellas que venden en bares en brewpubs es complicado estamos viendo que realmente hay un efecto negativo en muchos países y muchos se están preguntando cómo van a seguir lamentablemente es una situación que en algunos lugares es realmente catastrófica pero bueno nosotros seguimos en la Argentina seguimos teniendo producto obviamente estamos discutiendo con los proveedores a ver con los distribuidores cómo va a continuar esto cómo vamos a armar en este momento prácticamente no hay actividad pero digamos estamos conversando con ellos para ver cómo cómo va a continuar esto para el día después que increíblemente no sabemos cuándo va a ser y lo nuevo nosotros nosotros no paramos en términos de investigación y desarrollo no paramos aparte de nuestro portfolio clásico este año ya agregamos en estos últimos meses ya agregamos una bacteria lactobacillus plantarum que es para hacer sour beers después tenemos una cepa de levadura que es la LA01 que es también para producir cerezas de bajo contenido alcohólico o sin alcohol si se encuadra entre menos de 0.5% de un peso de volumen de alcohol que y también bueno tenemos algunos otros productos que el Spring Blanch que es para estabilizar la espuma en cerezas que son turbias todos están bajo proceso de registro en la Argentina lamentablemente Argentina es un país un poquito burocrático en ese aspecto necesita registros previos eso hace que se nos retrasen un poco los lanzamientos reales pero Diego está ahí trabajando activamente mientras me seguís explicando esto les digo a todos los que están del otro lado que se están sumando que pueden empezar con las preguntas Topi está con la lapicera en la mano para que después aunque nos extendamos un poquitito más de la hora puedas responder estas preguntas así que todos aquellos que quieran preguntar pueden empezar a ir preguntando que vamos anotando dale continúa bueno después obviamente nosotros nos estamos redactando un poquito porque queremos seguir comunicados con la industria y estamos trabajando en ciclos de webinars que pronto se comunicarán y estamos viendo también en la continuidad de Fermentis Academy estábamos esperando un tiempo para ver cómo lo reencauzábamos eso si lo hacíamos en una forma digamos virtual online o esperábamos pero creo que vamos a tener que movernos un poquito ya a la parte online porque esto viene para rato aparentemente lamentablemente ¿qué podés no sé consejos consejos que vos puedas sobre todo con este elemento con la levadura consejos que puedas darle nos están escuchando desde cerveceros con muchísima experiencia a home brewers que hablando de home brewers se va a venir el Big Brew el día sábado que vamos a estar en vamos a hacer una transmisión en vivo de varios puntos del país que van a ir mostrando lo que están cocinando no sé tips consejos que vos puedas darles sobre todo ahora en estas condiciones y en esta situación pandémica sí bueno una de las cosas que una de las ventajas de la levadura seca en general es que uno puede prepararla fácilmente y utilizarla eso obviamente entiendo que tiene puede tener un costo más elevado pero uno tiene que para poder ajustar eso uno tiene que programarse muy bien en la etapa productiva y tiene que digamos desparramar los cocimientos o las producciones de forma tal que uno pueda optimizar la reutilización de levadura siempre que uno no exagere eso es una de las una de las formas que puede trabajar lamentablemente esta pandemia hace que uno produzca cuando pueda más que cuando quiera entonces eso eso normalmente interrumpe los ciclos y uno hace y la levadura lamentablemente no es algo que pueda estar permanentemente ahí sí el consejo es digamos no ojo con con prácticas que uno no está seguro porque digamos es peor después terminar tirando un batch lo que uno se puede ahorrar al principio después lo termina lo termina perdiendo porque tiene que tirar el batch eso eso es lo que es lo que puedo el consejo que puedo dar por ahora o sea tratar siempre de preservar la calidad y no volcarse a prácticas que que son riesgosas bueno acá le voy a pedir a Topi que me vaya acercando preguntas dice abre la levadura seca skip vení Topi vení ayúdame Santi Santi yo leo el de abajo Santi pregunta la de abajo ah Santi pregunta la de abajo bueno pero esta que bec que bec que bec abre levadura seca que bec habrá habrá no abre tenemos que afilar tenemos que afilar esto levaduras nórdicas digamos si va a haber va a haber estamos siempre trabajando en cosas nuevas siempre trabajando bueno como agrego en fermentación muy alcohólica como agrego en fermentaciones muy alcohólicas Santi pregunta esto no lo entiendo como agrego será como voy agregando la levadura para lograr fermentaciones muy alcohólicas podrá ser así la pregunta fan 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 perdón perdón como agrego fan en fermentaciones muy alcohólicas eso bueno primero el fan está relacionado con nitrógenos free amino nitrogen nitrógeno amínico libre eso normalmente cuando uno alabora cerveza 100% malta eso es suficiente la concentración que hay si uno empieza a agregar adjuntos que no tienen fan ahí puede llegar a haber una deficiencia entonces ¿cómo se puede agregar? uno puede utilizar por ejemplo extractos de levadura y en algunos casos uno no necesita fan pero necesita alguna fuente de nitrógeno que puede ser fosfato diamónico por ejemplo en la industria enológica se utiliza mucho lo que llama el DAP diamónium phosphate que no es de naturaleza orgánica o sea no son aminoácidos pero que la levadura los puede asimilar muy bien y formar producir sus propios aminoácidos a partir de ese nitrógeno entonces las alternativas para resumir son los extractos de levadura pueden ser o puede ser también en algún caso alguna fuente de amonio que puede ser el fosfato diamónico bien bien más preguntas topín pasame hojas porque cada vez no las tengo ahí estamos más preguntas si se acuerda de una reunión en barba roja en 2002 sí me acuerdo para revista 23 dice chuncana puede ser sí chuncana ¿te acordás? me acuerdo de esa reunión me acuerdo de esa reunión me acuerdo de detalles realmente pero me acuerdo de esa reunión sí 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 me acuerdo perfectamente sí 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 me acuerdo bueno me acuerdo a ver a ver si puedo encontrarla yo gran programa preguntan si lo van a subir sí vamos a subirlo porque cuando terminemos de transmitir si yo hago todos los deberes si lo hago bien lo subo completo 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 viva la birra bueno tenés un montón de mensajes de muchísimo cariño Marcelo para vos le están diciendo vamos toqui también acá acá estoy leyendo a ver dice preguntarle si se acuerda de una acá está la levadura S04 ¿cómo se inocula para no tener ese aroma a diacetil? bueno en realidad no es un tema el diacetilo es algo que tiene que ver con las reducciones más hacia el final del proceso fermentativo para evitar el diacetilo primero hay que tener una biomasa muy saludable primero hay que generar una buena biomasa y realmente el problema de la S04 no es un problema una característica es que flocula mucho y se inventa rápidamente entonces si uno por ejemplo le baja la temperatura rápidamente después de la fermentación de la cerveza suelen caer diacetílicas uno lo que tiene que hacer es después de terminar la fermentación por lo menos dejarla unas 24 48 horas para que se haga un pequeño descanso de diacetilo ahí y altas temperaturas realmente reduzca el diacetilo y después empezar a bajar la temperatura esa es mi experiencia personal un poco con la S04 pero obviamente si la levadura se subinocula o sea se agrega menos concentración de lo que se recomienda o digamos hay problemas fermentativos porque no está en buen estado fisiológico o sea no tiene buena vitalidad después vas a tener como consecuencia altos niveles de diacetilo porque la levadura cuando termina la fermentación todavía sigue trabajando y por eso es importante que termine bien ese proceso fermentativo ¿cuánto dura un paquete de 500 gramos abierto y guardado en la heladera? esa creo que es la pregunta más típica del millón la pregunta del millón y aparte en esta situación ¿no? no, se entiende pandémica acá yo siempre lo respondo de la misma forma la levadura tiene algunos enemigos que son el aire el oxígeno la temperatura principalmente ¿no? entonces ahí lo principal es sacarle todo el aire posible y bajas temperaturas la humedad también la afecta si eso toma humedad también la va a afectar muchísimo entonces la tengo que mantener libre de humedad baja temperatura y sin oxígeno si yo logro hacer todo eso digamos puede durar un tiempito razonable hasta dos semanas te diría que no habría problema pero si uno la abre la cierra herméticamente y la pone en la heladera normalmente recomendamos no más de una semana que ya después empieza a caer mucho la actividad Santi de Wesley aclara la pregunta no es que la aclara sino agrega dentro de la pregunta dice con respecto a FAN ¿en qué formato se encuentra en el mercado? bueno puede ser hay extractos de levadura levadura autorizada de hecho nosotros tenemos productos que se usan más en la industria dinológica pero bueno se pueden poner en contacto con Diego que Diego le va a informar muy bien y también bueno el amonio como dije antes no es FAN pero también está como fosfato de amónico pero bueno son básicamente extractos de levadura o levadura autorizada tenemos esos productos temperatura de fermentación con 0,4 para Neipa va un poco con gusto personal también no hay una temperatura fija pero esa es una cepa que trabaja en un espectro que va de 18 a 22 grados normalmente si bien las levaduras de Fermenti son easy to use si decido hidratarlas lo hago en agua o mosto por la presión osmótica pregunto esto lo dice Sondavier Sondavier buena pregunta digamos nosotros vamos nos vamos actualizando nosotros también a través de investigaciones o increíblemente sabemos que por ahí con mosto es un poquito puede ser un poquito mejor que agua pero también los resultados dicen que no hay diferencias significativas digamos que con agua y con mosto normalmente trabaja de la misma forma ahora si también vemos que por ahí hay ligeramente una mejora en la viabilidad cuando uno utiliza mostos cerveceros inclusive no tan baja gravedad específica gravedad original o sea hasta de 15 inclusive hasta podría funcionar ligeramente mejor pero no genera una diferencia significativa después en la fermentación eso es lo importante entenderlo es conveniente activar previamente o se la puede tirar directo al fermentador bueno ese es el concepto de easy to use sabemos hoy que si la tiramos directo al fermentador obviamente que caiga dentro del mosto no afuera eso digamos no hay diferencias no nos ve ningún tipo de diferencia significativa en la fermentación a ver para la IPA ¿cuál es la mejor levadura? ¿la S33? hay tres que recomendamos para la NEIPA según trabajos que hemos hecho quizás la S33 es la que siempre pica en punta en los análisis sensoriales pero también están muy bien posicionadas la S04 y la K97 eso es lo que dice el panel sensorial recordemos una aclaración tengan en cuenta que son experiencias en base a una receta típica no es blanco y negro esto esto son wait a minute frena en 20 segundos se va a cortar yo no le creía a Topi y nos vamos a re porque nos falta el cierre así que en 13 12 apenas se corte esperame que yo vuelva a transmitir en vivo te mando la invitación me aceptás y seguimos porque tenemos que no le creen que no le creen